La actualidad, noticias, entrevistas, con lo más importante, tu punto de vista. Bien, ya estamos junto a la Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Ana María Mora Araneda, a quien ya ustedes ven en nuestra señal streaming, escuchándonos también y viéndonos en Chile Chico y toda la Cuenca del Lago General Carrera, en Puyuhuapi y por supuesto acá en Coyhaique. Y refuerzo Coyhaique porque la primera noticia que vamos a compartir con la Ceremi está estrechamente relacionada con la capital regional, luego vamos a ver temas de localidades y se refiere a un programa, a un levantamiento en rigor que va a realizar el Ministerio en una población emblemática de hoy. Entiendo que es La Marchana o son varias, cuéntanos. La Marchana. La Marchana. Hola Anita María, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿De qué se trata esto? Buenas noches primero que todo y agradecer el espacio para compartir con los auditores y la audición de esta radio. Quiero entregar una buena información, creo yo, hemos tenido reuniones previamente, antes de dar esta noticia pública, con el alcalde de la comuna, porque como dueño de casa y es su comuna, también con la directiva de la Junta de Vecinos de la población Marchana, porque en el programa o en este trabajo mancomunado que estamos haciendo con el Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Salud, Educación, el Agro y liderado por nuestra Intendenta Yoconda Navarrete y el Gobernador Provincial también, estamos haciendo y preparando una propuesta y más que una propuesta, acciones ojalá inmediatas, las que se puedan a corto y mediano plazo para combatir la contaminación en la capital regional. Y para ello nosotros, entre otras acciones, como que tenemos incorporada la discusión a todos nuestros usuarios de cómo postular, cómo ventilar las casas cuando ya se ha aplicado este aislamiento técnico, una serie de charlas o discusión educativa a nuestros usuarios y queremos eso un poco más adelante también, a todas las oír de los servicios públicos entregar esta información, que a veces no la damos en cuenta, no leemos, pero a alguien llega esa información. Sí, pues siempre pica algo. Algo, exacto. Pero lo concreto que nosotros queremos hoy día, entregar la información y sobre todo a la gente la marchar un poco para que estén en antecedentes, de que a partir del lunes 9 va a partir un staff de profesionales, todos del área de la construcción, constructores, arquitectos, ingenieros, a hacer un barrio, un conteo de todas las casas de ese sector. El polígono comprende Baquedano, Monreal y Brasil. Perfecto. ¿Por qué ese lugar? Porque una... Y todos los pasajes que hay, digamos, desde el vuelo del río hasta Baquedano. Exactamente. Todo el sector, para tener un dato duro, cuando nosotros decimos necesitamos reposición de vivienda de adultos mayores, porque están cuantas, podemos decir muchas, pocas, pero necesitamos un dato duro para sacar proyecciones. Un dato cuantitativo. Y eso es lo que vamos a hacer, contar las casas y ahí es donde queremos y esperamos tener la colaboración de todos los dueños de casa o dueñas de casa del sector que no se sientan para nada, que nos queremos inmiscuir, simplemente es para sacar información y poder hacer, primero enfocarnos a esa población, tratar de instalar allí más subsidios, tratar de llegar a los adultos mayores que viven en condiciones muy desmejoradas, con este aporte que entrega el Estado y que muchas veces, porque ellos no han tenido acceso o si lo han tenido o se han encontrado con trabas, que a veces es verdad que no es que yo quiera traerle azul. Esto viene de antes, hay un trabajo que se ha venido haciendo en esa población, hay cambio de administración, no es que nosotros borremos, no, se recoge la información que hay y se continúa, por eso, porque viviente es un ministerio de mucha trascendencia, donde tiene políticas de Estado que van más allá de las administraciones de turno, nosotros no es que lleguemos y cambiemos todas las leyes, yo creo que hacen su aporte tratando de mejorar, y eso lo digo en el muy buen sentido de la palabra, no por derribar, sino que recogiendo, y por ejemplo, en esa población, porque alguna vez decían, bueno, ¿y por qué allá y no la Víctora de Mendoza Silva o la Gabriela Mistral, que son antiguas? Bueno, una, porque el año antes pasado se partió con un trabajo donde se catastraron adultos mayores, también un trabajo conjunto con la Junta de Vecinos, pero nosotros queremos ser un poquito más ambiciosos y tomar toda la población, porque, y además que ese cañadón que se provoca por el río, como que de ahí se canaliza todo el humo y de ahí se condensa y empieza a subir. Y tratar de mitigar esta contaminación que nos tiene a todos muy preocupados y en esa población además es una de las más antiguas, aquí todo el mundo decimos eso, los que somos de acá y los que también ya llevan años conocen que es una población donde hay un adulto mayor, hay construcciones de autoconstrucción bastante antigua, que no han podido ser intervenidas con la aplicación de un PDA que es un programa de contaminación atmosférica de vivienda y que viene a cumplir una función bien específica, no es como el mejoramiento tradicional, ese tradicional es donde se enfoca a ciertos lugares y este PDA, la reglamentación dice que debe ser el envolvente completo de la vivienda, por eso nos complica o complica a las entidades patrocinantes ir a una población donde hay autoconstrucción, diferentes tamaños de vivienda, algunas superan los 150 metros cuadrados porque la gente, uno ve, le va siendo agregado a medida que va creciendo la familia y si superan los 140 metros cuadrados no se puede intervenir, aún poniendo copago porque son adultos mayores menos del 40%, entonces hay una serie de requisitos legales que a veces uno quisiera obviarles pero no podemos. Entonces lo que queremos es tener clarito cuántos adultos mayores, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo, cuántos adultos mayores su casa está en condiciones de intervenirla y para eso existen los recursos, si no está regularizada no teman, también existe un aporte importante que es un poquito más de un millón de pesos para la regularización, pero eso a veces también las comunicaciones las entendemos mal o las explicamos mal. Cuando dice regularización no es que el vecino tenga que tener para el PDA su permiso antes, es cuando termina el proyecto considera ese pago para que la entidad patrocinante regularice, ya, arregle la casa, le buse el pecho, lo que sea, le dice el revestimiento y además el plano regularizado con el permiso de la recepción y para eso ahí tiene una plata que el Estado le pone a la empresa para que regularice. Eso para aclarar que la gente no se asuste, que aquí no le van a quitar nada en rigor, ningún beneficio que eventualmente puedan tener, sino que es para precisamente regularizar esas situaciones. Y cuantificar cuánto es lo que definitivamente a lo mejor algunos no podemos intervenir, porque también uno debe ser clara y transparente al decirlo, no se dan expectativas. Si hay viviendas que no cumplen con cierto requisito mínimo, hay que declararlas inevitable. Pero lo que nosotros apostamos y el ministerio y el subsecretario que hace poco estuvo en la región es también, está estudiando, tú estuviste en la entrevista también con él, está como ministerio, estamos viendo la región de Sen como caso aparte y en particular Coyhaique con lo que es la contaminación. Y para eso se está revisando cuánto sería, porque ya hay que transparentar, los subsidios no son suficientes, sea porque el terreno en Coyhaique requiere muros, requiere protección o hay CEN, fundaciones que encarecen mucho la construcción a la entidad y para la familia en definitiva. La idea sería que si el terreno fuera plano y relativamente bueno para la construcción, diríamos que el subsidio es para cubrir el costo de la vivienda. En este momento el subsidio tiene que ser para los muros de contención, para las fundaciones, para la organización y para la casa. Y harto se le carga a eso y al final para la casa queda su respeto. Por eso cada proyecto en estos últimos 10 años diría yo, porque no es solo del cual ha tenido que pedir recursos adicionales para poder completar los proyectos. Y nos encontramos, así fue el 152 de la Chaca Cristi. Claro, y finalmente lo malo es que no se permite, como tú decías, sincerar lo que cuesta construir en Coyhaique y Puerto Vicente. Estamos como tapando esa realidad. Exactamente, estamos tapando la realidad, pero lo bueno es que ya el Ministerio tomó conocimiento en terreno y también hay que destacar la claridad con que los consejeros regionales también en esta instancia que hubo en el CORE, que había ido a saludarlos, en realidad se transformó en una reunión de dos horas, y donde pudieron manifestar lo que nosotros habíamos transmitido, nosotros en reunión con la Intendenta, no sé, a fines de abril, estábamos instalando el tema porque estábamos asumiendo recién y queríamos de verdad sensibilizar y que sepan. Bueno, los CORE, de manera transversal, la misma postura, reunión que tuvimos con el COSOF, el COSOF que es un consejo... El COSOF con la sociedad civil. Sí, vinculada con vivienda, casi lo mismo que planteó el CORE, los consejeros, no sé, nos entrevistamos con los funcionarios, con el alcalde de Aysén, en fin, una serie de autoridades que transmitieron o reafirmaron lo que hemos ido diciendo, por lo tanto, el Ministerio está estudiando seriamente el tema de cómo subir los montos y los factores que hay que usar para elevar el subsidio en la región de Aysén, y en particular en Coyhaique, lo que es PDA, nosotros queremos que eso sea una línea aparte. Perfecto. Hagamos un ejemplo, solo un ejemplo, si en este barrio se detecta alguna familia que esté en una casa habitación, que esté para declararla inevitable. Ahí se activa de inmediato todo lo concerniente a cómo el Estado actúa respecto a una situación, porque ahí hay vulnerabilidad, así que la casa está declarada inevitable. De hecho, hay. La idea no es a esa gente sacarla de un día para otro, sino que idealmente enrielarla para obtener un subsidio, una casa propia. Y lo que nosotros queremos también proponer, porque también son gestiones que están centralizadas y hay que conversarlas con el Ministerio, si nosotros tenemos un número, lo que queremos trabajar y gestionar es que si detectamos 20 casas que sean declaradas inhabitables por las condiciones que se encuentran, que tengamos la solución, porque no se trata de contarla y de entregarle informe y quedamos con el conteo de las casas. La idea es gestionar, y para eso estoy segura que tenemos el apoyo transversal de estos ministerios que estamos involucrados, más los consejeros regionales que están ansiosos de que hagamos acciones para que, por ejemplo, avancemos con más números en la instalación en el PEDA, que mucho se habla de 700 subsidios al año y eso no se ha cumplido desde el 2015 que partió hasta ahora. Llevamos hasta ahora 600 y algo, 604. Y esas dificultades tienen que ver con esto, con que muchas veces no se cumplen los requisitos. Claro, claro, pero también tiene que ver con los cupos que nos dan y tiene que ver con la entidad patrocinante, que les interesa trabajar a la entidad patrocinante. Con todo respeto, porque somos nuestros aliados, nosotros no podríamos funcionar si no tenemos la empresa constructora o la entidad, que esto va cruzado, generan empleo y no hacen las obras. Pero también son empresas, empresas que buscan lo más conveniente. Y lo más conveniente, por ejemplo, es hacerse cargo de mejoramiento térmico de una población que se hizo en el año 2010, por decir algo, y donde las casas son todas iguales, un tamaño fototipo, claro, y pueden aplicarlo en todo. Sin embargo, las casas, estas de autoconstrucción, que nosotros queremos enfocarlo en este estudio, son todas diferentes. Y también es verdad que ese PDA que le aplica a una casa de 50 metros cuadrados, la deja súper bien aislada térmicamente, con la plata que se le entrega para eso, y por lo tanto no podría ser tan eficiente para una casa de 150 o 100 metros cuadrados. Pero hay experiencias muy bonitas, a propósito de lo efectivo que puede ser esto, la población Candelario-Mansilla, por ejemplo, es otra cosa hoy día, uno ve esos edificios como están y de verdad le cambió el pelo. Le cambió el pelo y dicen que hay un ambiente térmico adentro, no había tenido la oportunidad todavía de visitar, pero también van a intervenir los tres faltas después de los mañillos. Claro, están las nieves partiendo y después para los mañillos. Va para los tres. Y, por ejemplo, los mañillos, yo no estuve en esa selección o en ese trabajo que se usó, había un tremendo problema y, por ejemplo, no tienen que estar intervenidos, pero que los mañillos tenían algunas ampliaciones. Sí, es verdad. Bien rústicas, pero ampliaciones al fin y al fin. Pero si estaban con ampliaciones, tenían que retirarlas para intervenirlas. Y ahí un poco se... Pero ahí también se flexibilizó la norma y viene, ¿no? Sí, sí, porque van a tener que sacar su ampliación. Perfecto. A propósito de lo que tú decías, Seremi, de las empresas, sin duda que ustedes trabajan con la buena fe, pero se quedó en la retina de la gente en general lo que pasó con la empresa de Gabriel García en Portovisión. Afortunadamente, la lista social ya se zanjó porque se le pagó a los trabajadores salarios e indemnizaciones o finiquito. ¿En qué está la pugna? Porque ahí no es un tema muy simple, pero ustedes tienen... Sí, es complicado. ...judicializaron el tema. Claro. Pero ¿hay ya una posibilidad de resolverlo luego o todavía no? Sí, lo que pasa es que todo depende de la orden de no innovar que tenemos de la Corte. También la Contraloría tiene sus procesos y nosotros estamos tratando que ojalá podamos avanzar. Pero nos complica mucho las acciones judiciales que se toman porque al judicializar estos contratos retarda todo. La única satisfacción, entre comillas, que tenemos, pero no es el objetivo de llenar con arriendo y... No, el objetivo es que la gente tenga su solución habitacional. Y lamentablemente no podemos decir que un plazo fijo, no podemos decir a tal fecha. No, sería súper irresponsable decir eso. Pero créeme que ayer estuvimos hasta las ocho y media debatiendo temas. Todo el equipo técnico del Servio con la Ceremi viendo cómo abordar este y otros temas que nos han complicado. Desde que asumimos es súper sincero. Pero nos ha complicado avanzar en lo que nosotros quisiéramos, estar en temas nuevos y no retrotrayendo cuestiones que debieran estar funcionando. Tenemos ahí en Aysén un problema complejo. Ahora lo más probable es que no podamos cumplir, no se puede iniciar obras como se había hecho una carta GAN originalmente porque se judicializó. Y con eso, de verdad que es incierto, no sabemos y esperamos que la empresa, bueno, hay que notificarla y en ese proceso está ahora. Y si es a vida en su domicilio se notifica y ahí podemos avanzar. Está avanzando ya. Y si no hay que esperar los plazos, 15 días, dar como no había la persona. Ceremi, si bien esta empresa no era asocia de la Cámara de la Construcción, hay una que sí es asocia de la Cámara y que tiene un problema también, no sé si es tan grave o no, en Puerto Cisnes, donde también hay unas viviendas que hace rato se debieron entregar y no se han podido entregar. ¿Han tenido ustedes ya contactos formales con la Cámara para ver de qué manera hay un control ético respecto también al desempeño de sus asociados? Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que menos quiere nuestro ministerio es cortar contratos, porque eso, lejos, lo que más te retrasa lo otro. Pero también lo podemos obviar irregularidades evidentes, como ocurrió en el caso de García. Sin embargo, en la de Cisnes estamos en conversaciones, de hecho el lunes hay una reunión con el contratista, mañana tiene una reunión el equipo técnico con el jurídico y buscar las alternativas de cómo retomar, porque la verdad es que ha habido muy poco personal en la empresa. Estamos trabajando y obviamente que los comités de vivienda, las directivas están ni siquiera desesperadas, están desconfiadas, desconfiadas es la palabra, porque obvio, están viendo que ellos dirán, nos va a pasar como Aysén, y si se judicializa, todo un tema complejo que esperamos no ocurra, pero la empresa todavía está con el contrato, están viendo la forma, o sea, uno ve y escucha, pero en lo concreto, la empresa está con la obra, sigue respirando, sigue respirando, y esperamos que no muera. Y hay una buena noticia, que es la antítesis de lo que recién abordábamos con la agrupación WAPI, que también hubo un conflicto fuerte en algún momento, ahora cuando vino el subsecretario, entiendo que se fumó la pipa de la paz, porque ahí hubo acuerdos también para poder avanzar en lo que ellos quieran, que es un terreno con el que están absolutamente casi obsesionados y poder también comenzar a materializar. Eso es un proyecto, efectivamente, de la agrupación WAPI, y que ampara dos comités, que es el Comité Amoyen 1 y Amoyen 2. Estos comités tenían, efectivamente, en las primeras conversaciones, un terreno X, y un poco como que lo tenían definido y acordado, pero dado las mecánicas de suelo, los estudios... Se convencieron que ahí no puede ser. Sí, sí, y se demostró. Y lo otro, que ellos también viajaron a Santiago, nosotros mismos como Seremi, gestionamos la audiencia, estuvimos, nos acompañamos, fuimos a una reunión con el subsecretario, y esta venía de él, fue un compromiso que él asumió, entre otros. Y al final era venir a entregarle el terreno, sea este o el que sea apto. Pero previo a eso, en esos dos meses que hubieron de plazo, nosotros hicimos como Ministerio de Vivienda en la región, con los equipos técnicos del CERBI, un tremendo trabajo de estudio y revisión de título, o sea, de terrenos en Aysén disponibles. Porque además, era lógico que la agrupación Guapi quiere tener a su comité junto y es natural, y nosotros, bien, o sea, que esté toda su comunidad junta, por lo tanto, el terreno no era cualquiera, debía tener cierto tamaño, digamos, de densidad para hacer los loteos, que son 203 o 204 personas, entonces también era un terreno extenso. Y en Aysén no hay mucho, entonces había pocas opciones, pero afortunadamente hay un paño grande de terreno, que son 30 hectáreas urbanizadas, que el caballero o la dueña está disponible para vender, así que ahí se va a tomar lo que se necesite. Obviamente hay que ser igual ahí, todo el proceso, estudio de títulos, años para atrás, porque no es como cuando uno compra que mira que no esté hipotecado, no, cuando el Estado revisa muy bien, mecánica de suelo, hay que contratar, licitar, hacer... Pero el logímetro se ve mejor que el otro, obviamente. Está despejado y está urbano completo, que eso también es un punto a favor y que tiene la capacidad en extensión para albergar a estos comités. 207 familias. Paralelamente ellos son muy bien organizados, están trabajando con la empresa patrocinada. ¿Y ellos que tienen subsidio todavía no? No, tienen que organizar su demanda, ellos la tienen, saben su número y se ingresaron, pero ahora tienen que ingresarla al Serviu, al mismo Conecta, que ahí hay que revisar ahí, y si alguien no cumple, ellos tienen que poner a otro inmediatamente para poder mantener. Pero eso estamos igual muy contentos como Ministerio porque se fueron cumpliendo paso a paso, lo mismo que en la 142, porque la verdad es que hemos tenido varios inconvenientes en Aysel, pero en general, afortunadamente han ido saliendo, el subsecretario vino justo el día que se cumplía los 60 de plazo, y tuvimos esa reunión extensa, pero muy productiva, y lo mejor de esto es que se llegó al acuerdo de que podamos comprar un terreno donde la gente se sienta contenta, y para eso trabajamos nosotros. Y otra buena noticia, parece Ana María, fue que el CORE, más allá de un problema puntual que hubo con Cochrane, está disponible para seguir en la medida de lo posible cuando se requiera, suplementando precisamente cuando se requiera, porque han habido situaciones, tú recién la planteabas, o eso ya hay que tratar de no echarle mano. Idealmente no, porque los fondos FNDR o de la regional, digamos, son para inversiones de otro tipo, porque para eso está el Ministerio de Vivienda que debiera cubrir esto, pero como te decía también, años echándole mano o a la SUDERES o al gobierno regional, que siempre está a la disposición. Y así fue con la Chacra Cristi y las 50 viviendas de Cochrane. La Chacra Cristi tenía un... Nuevo horizonte Cochrane, ¿no? Nuevo horizonte, sí. Y ahí un tema puntual que estaba de antes y se retomó, pero estaba la glosa del presupuesto en vivienda, pero cero pesos. Entonces había que pedir el ok, la aprobación de los consejeros regionales, y para las 152 viviendas de la Chacra Cristi era un déficit de setecientas y tantas... Millones. Setenta mil y tantas UF. Ah, bueno, ya, eran dos mil y tantos millones. Dos mil y tantos millones. Entonces tampoco era fácil conseguir esa plata. Afortunadamente esos son recursos que la intendenta con buena disposición y buen trabajo con los consejeros regionales planteó a la situación. Tienen buenos aliados. Buenos aliados. Eso es súper importante. Nosotros cuando entregamos los certificados de título, perdón, de subsidio, lo dijimos, o sea, ahí está en versal. Cuando se trata de vivienda, es un tema que no importa el tema político. Hay que meterse la mano nomás. Los consejeros, en ese sentido, han sido súper comprensivos y también no hay que abusar. También por eso nosotros como Ministerio también... Claro, por eso es bueno sincerar cuánto cuesta construir acá. Y cuando se eche mano al core que sea por una cosa extraordinaria, un tema puntual y donde no haya ningún... O algo complementario, por ejemplo, una copa de agua cuando no haya viabilidad. Claro, una conexión, no sé... Un sauna vecinal, una cosa más. O poner un terreno para los bomberos en un sector X cuando se haga una población. Por ejemplo, en la Chacra G, que es la gran expansión que va a haber para Coyhaique, por lo menos... Hay que urbanizar, hay que urbanizar. Hay que urbanizar, hay que urbanizar. Es con los comités, con las directivas de los comités de vivienda. No empezar a trabajar muy pronto, pero por lo menos entregarle una información clara. Cuándo se licita, cuántos son los plazos, qué va a ocurrir cuando se termine ese plazo y cuándo se va a empezar a trabajar ya en el eventual loteo y para eso hay que trabajar. Todo informado y planificado. Informado, planificado y muy responsablemente porque es fácil a lo mejor decir, no, si se va a entregar a 2.000 familias. No, el terreno hay que ser calle, con dimensiones específicas, con áreas verdes específicas, con... Además, el programa del gobierno en lo que es vivienda está orientado y el énfasis que le quieren dar a CEP, con programas de barrios integrados. Donde no se vaya a toda una esquina el DS-49, que es lo más vulnerable. No, la idea es ir mezclando y hacer una trama de sociedad que nos permita compartir como debe ser. Bien, pues se nos fue volando esta media hora. Gracias, Seremi. Muchas gracias. Desde el lunes entonces, la marchan, atentos, van a pasar profesionales del Mimbu del Servio, todos con credenciales, para que ustedes no se asusten. De todas maneras, es voluntaria la recepción, o sea, el que no quiere a la primera puede decir que no, pero lo ideal es que abran a sus puertas, porque ya lo dijo la Seremi, la idea es regularizar todo lo anómalo que tengan en sus casas. Nadie los va a desalojar, nadie les va a decir nada. Y también es importante, la gente que tenga regularizado todo, igual le van a tocar su puerta y le van a preguntar al señor, usted usó aislación térmica X, tiene estufaleña para saber, no es otra cosa, sino que para cuantificar. Un catastro, un catastro súper detallado. Como una marcha blanca cuando los carabineros parten. Así es, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Seremi. Un saludo a todos. Que tengan buen descanso. Mañana nos vamos temprano. ¿Dónde va? Vamos a Guadal, a reunión a las 2 de la tarde con Guadal, tema obviamente de nuestro sector, luego a Tranquilo y en Murta terminamos y nos venimos a Coyhaique el viernes. Así es que a los amigos allá, no sé, alguien te viene por ahí. Sí, Guadal, Sol Austral, avísenle a Guadal que va a la Seremi mañana, chiles chicos ahí manden un chasqui, pero sí, estamos llegando fuerte y claro. Así que van a tener la visita de la Seremi. Toda la disposición y aquí en Coyhaique el equipo todo disponible para atender siempre a la comunidad. Muchas gracias. Despedimos a la Seremi y nosotros vamos a escuchar a los Doobie Brothers con quienes despedimos el programa de hoy. Ya son, ya es tarde, ya es tarde. Así que hasta mañana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué hay mañana? Ah, mañana también, ojo, se aprobó en el Congreso la reducción de velocidad en el sector urbano de 60 a 50 kilómetros. Así que eso es bien importante, hay que empezar a prepararse para sacar la pata del acelerador. Literalmente así. Buenas noches, muchas gracias a todas las radios aliadas. Mañana nos reencontramos en este mismo horario con Punto de Vista y al mediodía con las noticias. Y nos vamos con los Doobie Brothers por dos. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!